Música Los primeros años de nuestra vida traen consigo una exploración inocente que nos puede llevar, en el mejor de los casos, a descubrir destrezas y habilidades de las que como párvulos exploradores que somos, hasta ese momento desconocemos. Y de los que solo paso a paso vamos adquiriendo conciencia. En ese proceso de jugar y explorar también nos convertimos en creadores. Imaginamos realidades diferentes y creamos nuevas formas con los objetos que encontramos a nuestro alrededor. En algunas personas esos conocimientos tempranos revelan un juego interminable, o mejor, aptitudes sobresalientes que solo un futuro artista puede aprovechar. Llego a las artes plásticas desde pequeño que en el Carmen de Oral, la cuna de la cerámica, se hacía todo el proceso de decantación de la pasta de barro para hacer utensilios de cocina y figuras en cerámica. Llegué a manejar la plástica desde niño, o sea que yo jugaba ya con la pasta decantada. Y descubrí que me agradaba y me apasioné por estar en contacto con ese material. Mi papá trabajaba en una empresa de cerámica, en el Carmen. Y el pueblo es tradicional en eso y culturalmente y artesanalmente todavía se conserva esa tradición del proceso de la pasta para hacer piezas en estos momentos muy artesanales y muy decorativas. No es gratuito que Leobardo Pérez descubriera tempranada sus aptitudes artísticas. Su entorno le brindó desde el principio el ejemplo que necesitaba para explorar de manera apropiada ese anhelo de creación. La sociedad que acuerda la mente y los dedos que sostienen el lápiz fue el paso a seguir en su proceso. Los trazos fueron el inicio hacia una vida de artista. Pero una cosa llevó a la otra y las líneas del dibujo adquirieron relieve, volumen y profundidad. Primero el dibujo y ya luego el interés por las obras, por los museos, por la historia del arte. Me llevó a entender que era mi vocación, era lo que me planifica, lo que me satisface. Es lo que me realiza como persona y como proyecto de vida, donde uno siente esa importancia de expresarse y materializar lo que uno interiormente ve en la naturaleza estético y bello. Entonces la pintura fue un proceso también muy importante porque logré aprender mucho sobre la teoría del color, el efecto de la luz y la sombra y cómo superar todo eso. Y la pintura mía es muy rebelde, no llega a cumplir las normas estrictas, sino lo que siento. Entonces yo hago la pintura también de acuerdo a lo que siento en el momento que la estoy haciendo. Hace 30 años más o menos ya me dediqué del todo a la escultura como actividad, sin dejar de dibujar, porque a mí el dibujo me parece que hay que hacerlo todos los días. Está claro que la obra por sí misma adquiere un valor más allá de lo estético si se vincula al sentir del artista. Leobardo Pérez proyectó su futuro y encontró en la pintura y el dibujo un punto de partida, pero la escultura haría su llamado y la musa que siempre lo había inspirado cada vez tomaría una forma más similar a la realidad. La naturaleza y la figura humana, aunque aún físicamente inertes en su obra, tendrían vida a partir del mensaje que quería transmitir. El mensaje es claro para él, un artista debe crear para sí mismo, ese es el mensaje que se le hereda a la obra. La escultura a mí me acerca más al humano por lo tridimensional, porque en sí el ser humano es lo más bello que tiene la naturaleza. El modelar y manejar los materiales da más dificultad y tiene más exigencias, pero da más interioridad, más emoción. Entonces le da a uno mucho más verdad en el resultado final de lo que hace. Y la escultura permite materializarse uno mucho, no tiene uno ese interés por sacar mucho, sino por lograr cosas bellas que le den a uno satisfacción. Regularmente el artista debe hacer el trabajo primero que todo para él, porque es su vida, porque es su expresión, porque es ese deseo de comunicar algo y de ser receptivo y que las personas inquietas por el arte sientan el mensaje que uno quiere dar en la obra. Esa vida de la que habla nuestro escultor, ese mensaje que se quiere transmitir, puede ser muchas veces un mensaje colectivo que transforme socialmente el sentir y el pensar de una comunidad. La responsabilidad social que tiene un artista con su entorno no le quita su independencia para crear. No podríamos llamarle arte a su obra si el resultado no fuera el que su espíritu le pide. Leobardo Pérez no ha dejado a su musa. El cuerpo humano se convirtió en el molde inspirador, un molde casi perfecto estéticamente, pero tal vez no tanto racionalmente. El contexto social de nuestro país, y particularmente el de una ciudad como Medellín, lo inspiró positivamente para cambiar el mensaje de la guerra por un mensaje de convivencia, un mensaje que ha llevado a que el material que reconocemos como beligerante se convierta en piel, se convierta en vida. Creo que el artista tiene una responsabilidad con la comunidad, y la otra es que el cuerpo es un tema de nunca acabar para un artista, desde el arte primitivo, parando por el arte rupestre, por todas las épocas del arte, por Miguel Ángel, por todo el renacimiento, el impresionismo, el expresionismo, siempre la figura humana y el cuerpo es un elemento de trabajo infinito, de nunca acabar. Yo me he concentrado mucho en la piel, por la parte social, porque yo trabajo últimamente, estos últimos 10 años, con armas que decomisa la policía y que la comunidad entrega voluntariamente cuando quiere desprenderse de eso y quiere tomar un comportamiento diferente. Y es la piel la que es afectada, es la que hieren, es la que amenazan, y el que lo hace también es piel, la mano es piel. Tal vez sean muchos los artistas que han decidido aportar con su talento y su obra un cambio social. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que como ser humano, cada uno de ellos pertenece de igual manera a una sociedad y no es ajeno a sus dinámicas tanto positivas como negativas. Leobardo Pérez entendió que su mensaje de reconciliación podría ser más directo si utilizaba el significante de la violencia, y transformaba el significado hacia la convivencia. Antes navajas y armas blancas que quitaban vida, ahora pieles de metal que hacen un llamado hacia una sociedad en paz. Antes de que el municipio de Medellín se interesara por el desarme y con conciencia, con llegar a la comunidad y educarlos para la convivencia, yo trabajaba con cosas reciclables, con basura, balines, con cuchillos, con monedas, con clavos, con todo, con cartón. Yo he utilizado esos materiales, pero me concentré mucho más cuando vi la importancia y sentí esa necesidad de llegar a los jóvenes para que no se dedicaran a actividades ilícitas ni al consumo de estupefacientes ni a formar parte de los grupos delincuenciales, sino que llevándolos a que se interesaran por el arte y vieran lo que se hace con elementos que hacen daño. Hubiera más convivencia y más armonía en la familia, en el barrio, en el trabajo y no tener que llegar a utilizar estos elementos que son útiles porque para eso se hicieron, se hicieron para la cocina, para la carpintería, para infinidad de actividades y convertirlos ya en elementos de violencia y ataque a los demás. Entonces ya es ese proceso y llegar a convertirlos, cuando se convierten en armas, llegar a convertirlos en algo estético, en algo bello, que es la escultura. La intención del arte en la sociedad muchas veces puede ser más que la belleza física. Cuando la intención de su creador busca transmitir un mensaje, los materiales y sus formas trascienden de lo estético a lo representativo. El árbol de la vida es una obra donde se puede apreciar la perfección en las formas de la figura humana, pero donde la fragmentación de esos cuerpos incompletos busca resonar con un llamado a la no violencia, más aún si la piel que los envuelve está hecha con las mismas armas que en otra realidad pudiera perforarlas violentamente. El árbol de la vida son cuerpos que ascienden en busca de una sociedad pacífica pero también resiliente. Es mucha historia y mucha memoria. Es la historia de la violencia en el Valle de la Borrá desde hace 10 años. Y el árbol de la vida es como el nacer de la muerte a la vida, de la violencia a la paz, de la ignorancia a la educación. Es vivir, es buscar la alegría, el positivismo, es entender que la vida es linda y que solo con el conocimiento y con un comportamiento positivo se es alegre y se llena uno de satisfacciones y razones de vida. No es gratuito que el arte juegue un papel fundamental en las dinámicas sociales. Tal vez deberíamos repetir cada vez más ese mensaje que nos invita a tener más arte y menos armas. Cuando una sociedad se une en pro de un bien común, el resultado no puede ser negativo. La voluntad de transformar el interés personal hacia un beneficio colectivo cambia la mentalidad de las personas y genera convivencia. Si el arte interviene como mediador en esa transformación puede lograrse cambios inesperados. Leobardo Pérez encontró la manera de intervenir con su obra y su talento esas realidades negativas para transformar pensamientos y brindar opciones de cambio en comunidades donde el panorama de vida se reducía a las posibilidades que tienen los jóvenes de sobrevivir, más que las de encontrar en sí mismos aptitudes que amplíen ese panorama y puedan brindar un mejor futuro. Fue idea de la Administración Municipal que quiso hacer jornadas de sensibilización y concientización en los barrios donde más problemas hay de convivencia y con la participación de la policía y con un grupo de personas que están muy interesados en sensibilizar y concientizar a las personas sobre la importancia de lo estético sobre la importancia del arte y cómo el arte lleva a ocupar la juventud, ocupar los niños porque la educación es lo importante para la convivencia y para que la persona reflexione y sepa diferenciar entre lo que debe y no debe hacer. Eso fue con la comunidad en esa época del plan desarme y de la semana del desarme que cada año se hace y se busca eso, hacer brigadas y jornadas de concientización en los barrios aprovechando la acción comunal y los grupos del barrio para hacer talleres y explicarles a los jóvenes la importancia del arte y de no utilizar estos elementos. Pero ahorita yo lo hago personalmente, aquí hacemos talleres de dibujo, de pintura y eso lleva a que los jóvenes se ocupen y al mismo tiempo se mejoren su relación entre ellos, su relación familiar y mejoren la convivencia en la comunidad. El árbol de la vida fue la génesis de una idea que no murió allí. Desde hace 10 años, Leobardo Pérez no ha parado de crear con su particular técnica de transformar objetos de violencia en mensajes de vida. Cada obra tiene su propia historia al igual que cada pieza utilizada en su elaboración. En estos cuerpos de metal, las armas rígidas que en otro contexto podrían romper pieles y causar daño se doblegan y se unen para representar vida y llevar un mensaje esperanzador. el árbol de la vida es una obra que tiene dos versiones que la que está en el parque Bicentenario en el Museo de Casa de la Memoria y esta que está aquí en el Parque Internacional de Arte donde esperamos tener muchas esculturas de muchos artistas de todo el mundo y las otras obras son todas tienen su su orientación hacia la vida hacia el conocimiento hacia el arte la habitación que es una obra que está en el Parque Santander de Bello y en Marimilla está el Triángulo de la Paz son todas orientadas hacia la concientización la sensibilización y siempre buscando un mensaje a la comunidad. No debemos olvidar que el arte y particularmente la escultura ha jugado un papel fundamental en la historia para conservar la memoria e inmortalizar pasajes importantes de la existencia humana. Nuestra historia como sociedad ha vivido momentos que han marcado de manera trascendental su existencia algunos de los cuales nos hacen sentir orgullosos otros tal vez no tan emotivos pero que de igual manera quizá con mayor razón no debemos olvidar. Una de las escenas que inspiró a Leobardo Pérez es a su vez uno de los momentos más recordados de nuestra historia como sociedad colombiana aunque particularmente es el reflejo de una tragedia el mensaje que puede interpretarse pudiera ser más reivindicador. Omaíria nace como un homenaje a esa niña que murió en Armero cuando se acabó prácticamente en Armero una niña que vivió una situación muy difícil el arte el arte dignifica el arte lleva a la armonía a la convivencia el arte es un alimento para la paz es el crecimiento personal el arte lleva a querer y amar al ser humano el arte no busca solo adornar una pared o un parque cuando se utiliza de manera social su mensaje puede ser más profundo que el de las palabras y los textos de historia una ciudad como Medellín es un museo abierto sus parques y edificios conservan las obras de tantos artistas escultores que enriquecen el paisaje pero a su vez guardan el sentir y la vida que cada uno quiso plasmar al igual que otros escultores Leobardo Pérez ha querido inmortalizar su obra en un lugar donde cualquier visitante pueda apreciarla pero no solo es un espacio para él el parque internacional del arte como ha llamado a este lugar ubicado en el municipio de Marinilla en el oriente antioqueño busca albergar las obras de escultores de diferentes países es un espacio abierto donde conviven la vida del arte con la vida de la naturaleza El parque pretende llegar al ser humano porque es universal es humano universal incluyente no tiene ningún interés económico ni político ni profesional o sea que es incluyente aquí todos debemos de caber que es el ser humano el que debe estar acá cierto sin ninguna raza ni lengua sino con el lenguaje universal que es el lenguaje visual el lenguaje auditivo la música las artes plásticas que son lenguajes universales y el aprecio por la naturaleza es la ecología aquí hemos tenemos bosque y hemos reforestado con 11.000 árboles nativos tenemos senderos este proyecto es de alto vuelo porque estamos empezando pero creo que va a ser muy importante cultural artístico turístico ecológico una vida al servicio del arte es una vida que solo termina cuando el cuerpo y la mente ya no permiten crear mientras exista conciencia y el mundo fantástico que invade paralelamente al creador le permitan imaginar y transformar ideas en formas físicas el escultor no se detendrá las obras son el reflejo del artista de su sentir de su vivir y de la forma de interpretar el mundo y sus realidades son el legado tangible de lo que con sus palabras quisiera decir pero que al representar en formas físicas puede prestarse incluso para que el espectador complemente el mensaje con su propia interpretación el ser escultor es la vida es algo que no puedo eso me alimenta interiormente es sentir que el arte llega a los demás sentir esa necesidad de expresar interiormente lo que uno siente y materializarlo de tal forma que las personas vean la obra y tengan algo que decir y eso me complace mucho con el árbol de la vida que las personas niños campesinos gente humilde y gente conocida del arte que les comunica algo la obra siempre hay algo que decir de ella el árbol de la vida tiene un mensaje directo transformar la representación de violencia hacia un mensaje de convivencia las obras que inspiró luego han conservado este mensaje siempre utilizando el cuerpo como un símbolo de vida para Leobardo Pérez también se convirtió en la oportunidad de evolucionar su técnica y darle un sentido más social a las figuras humanas que ya representaba su obra se ha convertido en su vida y mientras su propio cuerpo lo permita seguirá creando aquí vienen muchas personas y no hemos abierto ni hemos empezado a nada y veo yo que han llegado niños y opinan y preguntan entonces es la información y la educación lo que aporta la obra como tal la escultura como tal yo quiero esculpir hasta el último día de mi vida quiero estar en el arte hasta el último día ojalá fuera eso cierto y y y y y y y y y ¡Gracias!